Los mejores ambientes para tu casa están en Viva Bonito de Liverpool. Encuentra en exclusiva la nueva línea de productos Marta de Baile Home, con todo lo que necesitas para decorar tu casa. Vajillas, cubiertos, cojines, cristalería, manteles y decoración inspirada y creada por Marta para los que aman vivir bonito. Liverpool es parte de mi vida. Bueno, Anamar, bienvenida querida. Hola, Anamar Orihuela, nuestro súper psicoterapeuta. Ayer estábamos hablando con Rebeca Muñoz de la autoestima y el estilo de vida y cómo la autoestima tiene que ver con la forma en que tú te das tu vida. Así es. En tu nivel de merecimiento. Y hoy vamos a hablar, para todos ustedes, me traumó, me traumó ayer, la cantidad de ustedes que sienten que tienen la autoestima en los suelos. Pues hoy vamos a hablar del amor propio y qué hacer y cómo hacerle o cómo se nota que tu amor propio anda frágil. Exactamente. Justo vamos a hablar de diferentes áreas de nuestra vida. A veces pensamos que la autoestima es total. O tienes o no tienes autoestima. Claro. Pero la verdad es que no es cierto. O sea, hay áreas en nuestra vida que son muy fuertes, que nos sentimos muy seguros, muy capaces, y hay otras áreas de nuestra vida en que nos sentimos rotos, frágiles, incapaces. Tienes toda la razón. Y es que en realidad... No es total. No es total. O sea, la autoestima es como esta confianza y este merecimiento de que puedo con la vida, merezco realidades mejores y tengo confianza en mis capacidades. Pero la verdad es que hay áreas en las que sí nos sentimos así y hay otras que no. Entonces vamos a ver justamente... Pero a ver, vamos a un sondeo de opinión. Sí. Pónganme ahorita en redes en qué área de su vida sienten una autoestima o un amor propio frágil y en cuál están muy fuertes. A ver, ven acá, Luz, te voy a hacer el examen a ti. ¿En qué área de tu vida sientes tu autoestima frágil y en qué área de tu vida sientes tu autoestima muy bien? Exacto. Ay, Luz, si quieres dame la mano. Es que estas confesiones son muy fuertes. A ver, ¿en qué te sientes frágil? Frágil en el amor. En el amor. Frágil. Muy frágil. Ok, yo te entiendo, hija. Sí. Yo no tuve pegue hasta como los 35. O sea, yo de veras no daba ni para adelante ni para atrás, ¿eh? O sea, no daba crédito. Sí. Cero pegue hasta los como 35. Sí. Bueno, ok, 32. Bueno, ok, 34. Ok, frágil en el amor. Ajá. Y tengo mucha autoestima. Ah, pues profesionalmente yo creo que sí. No, profesionalmente yo creo que tú muy bien. Sí, sí, claro. ¿No? Sí, bueno. A ver, ¿tú en qué estás frágil? Bueno, yo fuerte. Porque no más antes de ser psicoterapeuta es un ser humano y es mujer. Exacto, como cualquiera, con dudas y con... A ver, a ver. Bueno, yo, bueno, pero voy a decirle que me siento fuerte en la pareja. Ajá. En el trabajo. Sí. Este, en lo social. Sí. ¿En dónde estoy frágil? En el físico. Sí. El físico. Nunca acabas de estar convencida. Me bajonea siempre. Sí. Porque además es así, el área donde suelo boicotearme bastante bien. Sí. Entonces, ahí cuando rompo mi dieta, cuando ya dejo de hacer ejercicio, ya no me paré, ya tengo tres días y no lo hice. O ya empecé, ya fin de semana comí lo que no debía. Entonces, esa área es frágil. Ahí sí, aunque me siento bien conmigo, de pronto me baja la autoestima. Yo también, ¿eh? Yo diría que de esa pata cogeo. Sí. De no hice ejercicio, no puede ser, acabo de cenar tacos de chilorio, no doy crédito. Sí, exacto. Eso, eso es, eso es mi batallar, ¿eh? Sí, y además quiero que observemos ahora. Y es que, perdón, ¿sabes qué enchila? ¿Qué? Saber que no estás en lo mejor que podrías estar. Sí. Porque si sabes que ese es tu tope. Sí. Bueno, pues ya ni modo, hija, ya hasta ahí llegaste. Sí. Pero cuando sabes que das más, híjole, eso duele. Sí, sí, porque tú sabes en el fondo que podrías estar mejor y que aplicada y poniendo tu confianza, tu fuerza, eso podría estar mejor. O sea, creo que hay áreas, justamente vamos a ver, la primera es el físico. Esa es la primera área. Hay personas que se sienten muy fuertes a nivel físico. Su autoestima es sana, tienen una buena disciplina, tienen buena relación con su cuerpo, se sienten bien. Se sienten hot. Exactamente. Pero puede ser que se sientan unos imbéciles. Sí. En otras áreas. Exactamente, que puede ser que en otras áreas se sientan desconfiados, que no pueden, que no son capaces o merecedores, ¿no? Cuando te sientes bien en el físico, te gustas, ¿no? Estás en paz, cuidas tu cuerpo, vas al doctor, o sea, no eres un postergador de tu salud, haces ejercicio, descansas, duermes bien. No, ya nos llevó el diablo. Pésimo, pésimo, ya pésimo. O sea, cuando tienes buena autoestima en el físico, cuidas tu cuerpo. Claro, cuando tienes amor propio. Así es, pero en el cuerpo. A mí me trauma, claro, a mí me trauma la gente de, ¿no vas a comprar nada? Estás en el Oxxo. Y entonces, unos están agarrando unos pastelillos. Las gancitos. El otro se están agarrando otras porquerías. Y tú, y tú volteas y trae un plátano en la mano. Y le dices, ¿por? No, hija, es que güey, o sea, ¿qué cero voy a comer esas porquerías? Sí. O sea, son las nueve de la mañana, hija, me voy a comer un plátano y agua. Y tú ya con una coca en la mano, ¿verdad? Y un gancito. Y un gancito. Hay gente que es así, o gente de, en buena onda vamos a comer, ¿no? Ay, hija, o sea, espérate, van a cerrar la tienda. Hija, necesito darle a mi cuerpo de comer. Exacto. Hay gente súper clavada en eso. Completamente clara. Muy respetuosa de su cuerpo. Muy respetuosa de su cuerpo. Muy respetuosa de que sabe que tienen que tener las disciplinas de ejercicio porque se sienten súper bien. Que tienen que descansar. Que no es negociable dormir tres, cuatro horas diarias. No es negociable. Tienen que darle a su cuerpo. Entonces, esa área es muy, muy fuerte. Y esas áreas. Como Blanca Juana, que espero que esté oyendo. De repente estamos a las 11 de la noche en el teléfono, hablando así, ya sabes, del negocio, de la compañía, de esto, del cliente, no sé qué. Y me dice, bueno, ya hay que colgar. Tengo que descansar. Blanca. De veras, ¿eh? De veras. Sí, Blanca se ve que es disciplinada. Disciplinada. Sí, sí, se ve muy disciplinada. Ok, el físico. Bueno, ¿por qué se fractura la autoestima en el físico? Uno, por hedonismo. Porque somos comodinos. Como dice Eugenia, ¿no? Por cibaritas. O sea, no se puede ser guapa y... Y huevona al mismo tiempo. Exactamente. Con todas sus letras. No se puede ser guapa y floja simultáneamente. Exactamente. Entonces, lo primero es por hedonismo, porque somos comodinas y flojas. Otro, por falta de disciplina y respeto por los propios límites. Cuando te cuesta trabajo ponerte a dieta, pararte a hacer ejercicio, comer cuando debes, dormir cuando debes, también puedes tener problemas con la autoridad, con los límites, con la disciplina, con la ley. Entonces, esto te hace desordenado y caótico. Sustitución de afecto por comida. Eso también es muy común. O sea, cuando estamos físicamente desequilibrados, también podría tener esta relación de que a través de la comida me compenso, me doy afecto, me siento, me fugo. Entonces, esta puede ser también una razón por la que se fractura la autoestima en el físico y por falta de constancia. A ver, Rebeca, es que se fue al baño. A ver, Rebeca. Dime, Marta. ¿En qué área de tu vida está muy bien tu amor, Propeo? Propeo. Propeo, Propeo, Leo. ¿Y en qué área de tu vida flaqueas? ¿En qué área está así, puta, 100%? Sí, sí, sí. Me siento la más poderosa, la más mercenadora. Me siento la más poderosa. Muy bien. Que todas las puedo. En el trabajo, fregón. Ajá. Y de pronto, pues en eso de la relación amorosa y de pronto siento que flaqueo, siento que no tengo la inteligencia emocional y me hundo. Sí. ¿Por qué? Y sabes que además, para que vean que en realidad la autoestima no es que hay gente con autoestima y hay gente sin autoestima. No es cierto. Hay gente con autoestima en el trabajo, en la pareja, o en el físico, o en lo social, o hay gente sin autoestima. Sí, que te sientas una guapa, pero un imbécil para la chamba, por ejemplo. Sí, exactamente. Exactamente, o sea, realmente hay áreas y hay fuertes y muy frágiles. Ya estábamos hablando del físico. El problema también es que estas áreas nos jalan un chorro en la energía. O sea, chupan la energía de nuestras áreas fuertes, decíamos el físico. Si yo me siento, pues que rompo la disciplina, que como de más, que ya me comí lo que no debía comer, que sí. Entonces me empiezo a perseguir, a sentirme una gorda, una poco confiable. Claro, claro. Eso me jala la autoestima hasta en mis áreas fuertes, ¿no? Exacto. Segunda área fuerte de la autoestima, o frágil o rota, la pareja. ¿Cómo es cuando tú tienes una buena autoestima en la pareja? Te sientes valiosa. O sea, una persona que tiene cosas valiosas que compartir y que puede ser merecedora. Un hombre vas a encontrar. Ya tiene ahí esas caras ahí, la luz no me cuenta, pero tienes ahí tus rarezas de... Pues creo que me voy a ir a vivir con... y de pronto me suelta el nombre de un hombre. ¿Qué te pasa tú? Ya voy a hacer ni no sé qué, vamos a hacer roomies. Y con un hombre. Sí, tú eres un amigo. O hay sexo. Hay sexo. Ok, eso, amigo. Bueno. Ok, la pareja. Te sientes valiosa, merecedora. Sabes poner límites. No eres ilimitada y todo lo haces y eres incondicional. Sabes lo que quieres y además haces casting. O sea, no es como de, ay, bueno, pues el primero que me eche ojito, pues ya le digo que sí porque están escasos. No. No pruebas, conoces, haces casting si la persona es merecedora de tu tiempo, tu amor, tu cariño, tu cuerpo y tus besos. Entonces, va. Sabes respetarte y respetar al sujeto o a la sujeta que está enfrente de ti. O sea, hija, dijiste una cosa tan fuerte ahorita y ni cuenta te diste. ¿Qué? Evalúas. Ajá. ¿Quién ha hecho esa evaluación consciente? Evalúas, dijiste. Sí. Dijo también, haces casting. De manera consciente. Ajá. Así es. Si esa persona merece tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, tu cuerpo, tus besos, tu energía. Sí, está cañón, ¿no? Híjole, espérense, es que aquí hubo un, ahora sí, como ya Oprah, un ajá moment. ¿Quién evalúa? Nadie. ¿Quién dice, a ver, me la pasé bien esta noche, buen tipo, no sé si estoy segura que me merece mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo, mi amor, mis besos, mi cariño, mi cuerpo, ¿no? O sea, como Rebeca a los 18, que ahogada en el baby o besuqueándose con el desconocido. O sea, es que te lo juro, hija, estás tan mal. Claro. Estabas tan mal. Pero tenemos, teníamos 18 años y esa es una edad que puedes hacer todo y todo, puedes equivocarte. Ya estas edades ya no puedes equivocarte. Estás experimentando, es verdad. Perdóname. No, pero les digo una cosa, me vale, paréntesis. Sí. Yo muy bien, ¿eh? Hay que darse uno sus medallitas. Claro. Un día yo les conté esta historia. ¡Moría! Roberto Gómez, si me estás oyendo, moría por ti y tú lo sabes. Ajá. Moría por un cuate que se va a dar, Roberto. Y entonces, que oye mucho el programa, por cierto, y es ahora mi cuate. Pero, entonces, salíamos y un día me trató de dar un beso. Y entonces yo me eché para atrás. Y entonces le dije, ¿por qué me quieres dar un beso? Pues porque me gustas. Y yo bien chiquita, bien abusadilla, ¿eh? Le dije, ¿y entonces por qué si te gustó? Qué oso de comentario, la verdad. Sí, también, pero muy bueno. Sí. Muy bueno. Pero bastante bien colocado. ¿Por qué si te gustó? No andamos. Ajá. Y fue así de... Exacto. Muy lógico, ¿no? Claro. A ver, ¿me quieres dar un beso porque te gustó? Yo no merezco el pasadito. ¿Por qué si te gustó? La ganadita, el pasadito completo. Exacto. O va todo o no va nada. Claro. O sea. Bueno, tú preferiste eso. Sí. Porque quizá, oye... Nunca le di un beso y me fascinaba, Roberto. Ok. Elegiste. Eso es pensar, oye, si no es... Si uno es la consentida... Exactamente. Si eso es lo único que yo tengo, lo que yo soy, mi cuerpo. Es una parte... Y se va a andar ahí regalando a cualquiera. A cualquier pataña, a cualquier pelada. Claro. No es tu caso, Roberto. Es que aquí es cuando te das cuenta que esa primera relación de respeto y de amor la vives con tus papás. Claro. O sea, te haces sentir una persona que merece la rebanadita, no la rebanadita, sino el pastel completo. Yo sí crecí oyendo a mi mamá decir que ella veía muy difícil encontrar concha para sus perlas. Así es. Totalmente. Claro. Todos son nuestras referencias. Y después las vamos aprendiendo. Es más fácil cuando tuvimos papás y mamás que nos los modelaron. Es más fácil porque ya lo traes en el chip. Claro que cuando no lo traes en el chip y lo tienes que aprender de cero es bien difícil. Es que, hija, me traumó lo que dijiste. Sí. Porque les digo aparte una cosa. Si quieren ser atractivas para un hombre, con atención, Luz. Eso que decían las abuelas, dénse a desear. Sí. La verdad es que era una muy mala forma de decir, quiéranse. Sí. Eres valiosa. No se ven tan barato. Claro. Exacto. Y la verdad es que eso es muy atractivo para una persona, una persona que se quiere. Completamente. ¿Por qué creen estos libros de por qué los hombres aman a las cabronas? La verdad es que lo que ese libro quiere decir es por qué los hombres se mueren por las mujeres que se mueren por ellas mismas. Claro, que se quieren, se disfrutan, se respetan. Claro. Y entonces uno en vez de irse como gordo en tobogán y no ha pasado ni cinco minutos cuando ya estás encuerada y ya te estás arrancando de la sierra. Sí, andas con el fulano. O ya andas con el fulano. Claro. O ya estás llorando porque no te habló. Porque además por mucho que nos digamos libres, hoy... No, Luz, tú muy bien. Hoy quien se acuesta a la primera cita ya tiene una etiquetita de fácil. O bueno, o sea... A ver, perdóname. Que nunca lo hayamos hecho, ¿verdad? A ver. Bueno, pero... Si tú quieres... Pues si seamos serias y empecemos con santurrones, ¿sabes? Mira, no es santurrones. Ya estamos grandes. No seas santurrones. No es santurrones. Ya estamos grandes, hija. Si tú las... No, pero por muy... Los hombres todavía tienen esta posición machista. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Esta posición machista. Yo estoy de acuerdo. Te lo conociste en el Tinder. Porque le gusta casar a su presa y conquistarla. Cállate, que te damos ayer. Déjala ayer. Ok, que es cierto, perdóname. Pero por eso se hace decir la chocha. Oye, a ver, te... Te lo conociste en el Tinder. Te fuiste a sanar. ¿Te acostaste esa noche? ¿Qué es eso? A ver. ¿Qué conoces? A ver, chicas. A ver, cuentavientes. A ver, cuentavientes. A ver, cuentavientes. A ver, nadie conoce a nadie en el Tinder. ¿Están ustedes locos? Cuentavientes, platíquenos todas sus conquistas del Tinder. Sí, Ana Mar. Marta. O sea, yo conozco, sí, muchas historias de amigas y conocidas que han salido en dates y han tenido sus affairs y han cooperado esa misma noche, pero ellas viven sus amores en, como decía Tere Díaz, por momentos. O sea, no viven. Por eso. Y conozco en Tinder también dos personas que ya están casi casi a punto de casarse con dos chavos muy buenos, muy pros. O sea, tú eliges. Es que yo creo que el problema no es acortarse o no acostarse. Sí, no. Siempre y cuando. Es que estás esperando. El problema es que estás esperando. Pero déjame decir esto antes de que se me olvide porque se me van las ideas. Oye, ya no sé. Tú haces el casting y la evaluación para la obra que vas a desempeñar en ese momento. Muy bien. O por momentos o para hacer niña. Pero espérate, lo que yo quiero decir es que no importa si te acuestas o no te acuestas en el primero, en el segundo o en el tercer date. Es cómo está tu construcción interna. Porque tú te puedes acostar con un fulano el primer date. Y pasarle increíble. Entérame. Y no sé ninguna fácil. Y eso se siente. Ah, claro. Eso se siente. Eres una cabrona. Perdón. Tú te puedes besupiar a un hombre el primer día. Y él sabe en su alma, porque eso uno lo exuda, claro, si eres una dejada, una cualquiera, una sin respeto y sin amor propio, o no. Haciendo exactamente lo mismo. Porque les digo, desgraciadamente, eso se vibra, se siente y se suda. Así es. Pero a ver, Marta. Yo nada más aclarando. El tema de la autoestima en la pareja. Yo dudo que alguien que haga casting y que de verdad tenga buena autoestima en la pareja decida que ese que acaba de conocer hace tres horas merece su cuerpo, sus besos, su energía, su tiempo. Sí, también. Sí, o sea, yo entiendo que uno puede elegir momentos para disfrutar un dulcecito, un postrecito. Claro. Pero ya después de que elegiste acostarte con esa persona, pararte y decir, bueno, este ya es el amor de mi vida, y ya traigo el vestido en la cajuela, y ahora ya que como ya hubo amorcito en ese nivel, pues entonces ya... Claro. Les voy a contar algo bien personal, pero que creo que vale mucho la pena compartirlo ahorita, porque Spider-Man, mi esposo, hasta la fecha me dice que se traumó. Pero recién empezamos de novios, habremos tenido dos, tres semanas de novios. Un detallito que no me pareció. Y cómo toma muchos años y mucha experiencia llegar a ese momento, porque eso hace 20 años jamás lo podría haber yo verbalizado, ¿no? Pero me volteé y le dije, te digo algo, esto que pasó no va a volver a pasar, porque te quiero mucho, pero me quiero más yo. Me dijo que se quedó loco. O sea, que no podía creer lo que yo le había dicho, y que lo cimbró. Y creo que ese es el mensaje de lo que estamos diciendo, específicamente en el amor propio en la pareja. A ver, una cosa es que yo quiera mucho a mi pareja, pero otra cosa es que lo quiera más de lo que yo me quiero a mí. Claro. Y creo que normalmente es mucho más fácil querer a la pareja más de lo que te quieres tú. Así es. Entonces, el querer a alguien que no se les olvide nunca, por eso a mí me pone muy mal cuando a mí me ponen, es que el amor de mi vida, nadie es el amor de tu vida, el único amor de tu vida eres tú. Total. Hombres y mujeres van y vienen, ¿eh? Totalmente. Sí, además cuando te rompes por alguien, pues entonces realmente nunca va a ser algo que te va a llenar de amor y de... Claro. Nunca te va a completar. Estoy de acuerdo. Entonces, a ver, ¿por qué se rompe la autoestima en la pareja? Se los termino de explicar después del corte. ¡Eso! Ya volvieron, no se vayan. En W. Nosotros nos vamos a corte. Marta de baile. En W. Estamos. ¿Dónde estés? Estamos de regreso en W Radio y estamos hablando con Anamara Orihuela sobre el amor propio frágil. Y como no es a lo mejor siempre frágil en todas las áreas de tu vida, estamos segmentándolo. Porque puedes sentirte una campeona o un campeón en la chamba o físicamente con mucho pegue, muy atractivo o a lo mejor en tu vida de pareja. Vamos a segmentarlo. Ya hablamos de la parte física y estamos hablando ahora de, para todos los que se sienten muy frágiles en el amor, muy frágiles en la pareja, por razones como, dame la lista. Así es, por razones como ausencia de vínculo del progenitor del sexo opuesto. O sea, si nosotros no tenemos un vínculo sano con nuestro padre, nuestra madre, progenitor del sexo opuesto, una parte de mi merecimiento y de mi sana relación con el sexo opuesto se fractura. Esa es una de las razones por las cuales mi autoestima en la pareja puede estar dañada. O sea, si eres hombre con tu mamá, si eres vieja con tu papá. Así es, porque tú, a lo mejor tuviste un papá ausente o a lo mejor tuviste una mamá devoradora. Alguna situación con el sexo opuesto, con el progenitor del sexo opuesto, hizo que tu relación con el sexo opuesto se fracturara, ¿no? Esa es una de las razones. Por sobreprotección de los progenitores. Cuando los papás son súper... Si vuelves a decir progenitores, me voy. Yo también te iba a llevar a decir eso. No puedo más. O sea, no doy crédito progenitores de tus papás, hija. Ya te volviste loca. Cuando no hay vínculo en tu papá, ya sea si son hombres con su mamá o si son mujeres con su papá del sexo opuesto, tampoco. Por progenitor. Venga, no. A ver, por sobreprotección de los padres, ¿ok? O sea, cuando... Déjalo en papá. Cuando los papás son unos sobreprotectores, ¿va? Ajá. ¿Por qué? Porque hace un papá que sobreprotege, limita en la capacidad de ser adulto, de expandir su capacidad, ¿no? O sea, hace como un pequeño, este, un diablito, un niño muy berrinchudo, ¿no? Ajá. Entonces, pues siempre vas a sentir que tus parejas deben de darte todo y vas a ser una nidi o un nidi de una mamá o de un papá, ¿no? Por falta de buenos modelos, por supuesto. Ajá. También por traiciones y abandonos no resueltos. O sea, por estas situaciones es que se nos factura la confianza en la pareja. Cuenta bien, ¿por qué creen que es una de las áreas muy frágiles en la mayoría de nosotros? Pues por todo esto, ¿no? Porque de alguna manera tenemos muchos modelos con nuestros padres no resueltos, temas de abandono, de traición no resueltos, y por esa causa, pues nos sentimos frágiles a la hora de establecer una relación sana y de amor. Ajá. Tercera área de la autoestima. Ajá. Sexual. En el área sexual puede bajonearnos muchísimo la seguridad. ¿Cómo es si tú tienes una buena relación con tu sexualidad y es una área de autoestima buena? ¿Disfrutas del placer? Sí, claro. No hay tabús. No hay tabús. No hay... Disfruta. Ay, me da pena. Esto es malo. Así es. No te sientes ni culpable, ni avergonzada, ni sucia, ni mala. No. Es el placer, lo disfrutas, y además el ser mujer o ser hombre, o sea, expresar tu sexualidad es algo gozoso. Ajá. Disfrutas también tu cuerpo. Ajá. Cuando esta área es fuerte, sabes expresarte en tu sexualidad, disfrutas tu cuerpo. Sientes paz con lo que experimentas, eres creativo. Es un área muy importante, realmente por cultura la tomamos como algo no tan importante, pero en realidad el tener un mal desempeño sexual podría bajonearnos la seguridad de la autoestima en muchas áreas. O sea, tú imagínate, y sobre todo, bueno, por ejemplo, los hombres, ¿no? Que vamos a imaginar que tienes un mal desempeño sexual, o sea, eso podría ser tu área flaca o donde eres un eyaculador precoz o donde, este, no sé, donde puedes tener una serie de complicaciones y eso puede ser como tu gran issue donde te baja toda la seguridad de la autoestima. O sea, ¿por qué se fractura lo sexual? Pues por silencios, por falta de aceptación, por vergüenza, por prejuicios, por sentir que el cuerpo es malo, que no hay como, que no es algo natural, gozoso, libre, que podemos experimentar los seres humanos, que puede ser un área de gozo, de crecimiento. No, hay como muchos prejuicios, muchos tabús y mucha vergüenza al respecto. Entonces, bueno, me imagino que ese es un área muy fuerte en ustedes, ¿no? Muy fuerte. A ver, Rebeca, ¿cómo andas en toda la sexual? Mira, sexual. Sexual. Cuando tengo ganas, muy bien. Muy bien. No, no, no estamos hablando de eso. ¿Te calmas? Qué asco. ¿Cero tabús? No. Luz quiere vomitar. Muy bien. No, te voy a decir la neta. No, 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 no. No está diciendo eso nomás. Ya, por eso. Es que, sexualmente, te sientas una pistola. No. Pésima palabra. Sí. Mi autoestima arriba, elevada. Sí. No hay tabús. Me gusta hacerlo. Sí. Sin, sin, sin ninguna, sin telarañas, sin estar cargando pesos ni culpas. Sí, pero no estamos hablando de eso tampoco. Sí, por supuesto. Es ser. Estamos hablando de que no tengas tabús. Bueno, yo quiero hablar de esa parte porque quería comentárselo y compartírselo. No, lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que te sientas seguro de ti mismo. Sí. ¿Qué dije? En tu desempeño sexual. ¿Qué dije? Que a veces no es bueno por tabús, por pa, 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 pa. Nadie te preguntó si te gustaba tener sexo. No. Asquerosa, cuerda. No, la segunda parte fue esa. No, yo no tengo, de esas telarañas te digo, o sea, yo puedo ser muy libre en ese campo. Ok. Sí, pero puedo ser muy libre y malísima. No, las dos cosas, fíjate. En veces, en veces. Bien, bien bonito y a gusto. Cuarta, el área social. El área social es súper importante. Cuando tienes una buena autoestima en lo social, disfrutas hacer amigos y tener una vida social. Te gusta compartir, te gusta invitar gente a tu casa, te sientes como un sujeto con cosas valiosas e interesantes y puedes tener otros amigos. Haces amigos también fácilmente. Tienes amistades íntimas, ¿no? Tienes amistades también relajadas, con las que compartes momentos de alegría, de diversión. En fin, diferentes tipos de amistades que hacen tu vida más rica. Es como esta familia elegida. Cuando tienes buena autoestima en lo social, tienes una muy buena familia elegida, que son los amigos y las amigas, que enriquecen tu vida, que respetas, que procuras, que no son como plantitas que nunca riegas, ¿no? Das tiempo, te importan, mandas un mensajito, te vas a comer con ellas. Porque además ahora, como que nadie tiene tiempo para lo social. Yo no tengo idea de que ahora se socializa. No entiendo. No, pero a ver, pero también tiene que ver mucho con si eres una persona introvertida, con si eres una persona súper tímida, que te sientes, los gringos lo definen muy bien, socially awkward. Gente que es socialmente como inadaptada, como incómoda, como apartada, como que no sabes qué decir, sientes a lo mejor, claro. No, pero sientes que no sabes qué decir, no sabes cómo decirlo, no sabes cómo incluirte en el grupo, no sabes cómo seguir la plática, no sabes cómo abrir nuevas conversaciones, no sabes conocer gente nueva. Yo creo que es por ahí, ¿no, cuentavientes? Sí, mira, yo creo que hay quienes tienen un temperamento que es natural hacia lo social y hacia los amigos y habrá quien tenga un temperamento mucho más retraído. Lo que sí es verdad es que cuando hay buena autoestima, la persona que tiene un temperamento retraído va a ser amigos pocos, pero profundos, pero íntimos, pero verdaderos. Y la persona muy aislada, muy solitaria, muy ermitaña, sí está hablando de una autoestima muy quebrada, porque somos seres sociales y en realidad, aunque puedas no ser muy social y no muy extrovertido, vas a tener ciertos apoyos, personas íntimas con las que te vincules y eso te puede dar, eso para ti será suficiente. Hay quienes necesitan un millón de amigos y hay quienes necesitan dos y eso, y en base a tus necesidades y cómo están en paz, esa es la señal de la buena autoestima. Pero dime una cosa, tú que eres experta en el tema de las heridas, la gente, o sea, ustedes que están escuchando que a lo mejor les hizo clic el no sentirse fuertes en el tema de la socialización, ¿no tiene que ver con una herida de vergüenza? Sí, sí, la herida de vergüenza está, podríamos decir que es la herida de rechazo, es la herida como básica del ser humano, donde nos sentimos no pertenecientes, me siento no perteneciente, me siento rechazado por el entorno y entonces de manera automática yo empiezo a rechazar el entorno. Y eso nos baja el sistema inmunológico emocional, porque siempre sentimos que los demás nos van a rechazar, que no pertenecemos a este mundo, que hay que defendernos, que hay que aislarnos, que no es confiable. Y claro, la persona que tiene esta posición, incluso a través de las vías respiratorias, a través de la piel, a través de todos estos órganos de contacto empieza a manifestar ese rechazo, ¿no? Pero bueno, definitivamente esta herida tiene que ver con una falta de vínculo con los papás, o sea, y ahora esta persona no se vincula con el mundo. Ahora, pero ¿cómo puedes explicar entonces que en una familia en donde crecen los dos chavitos, que son educados casi de la misma manera, la misma atención para los dos, uno salga con unas virtudes y el otro con cero? O uno más adaptable y otro no. Uno con la necesidad de tener muchos amigos y vincularse increíble y todo ese rollo, y el otro no. Sí, en realidad es que cada uno tenemos diferente temperamento. Y una realidad, cuando los papás están discutiendo, un hijo puede entrar a la discusión, el otro se queda viendo la tele y el otro sale de la habitación. Porque cada uno elegimos en base a nuestro temperamento. Entonces, claro, o sea, en realidad no tiene que ver con, solo con los actos de los papás, sino como el niño o las personas lo traducimos. Entonces, la parte social, la primera socialización la ejercemos en nuestra casa. Y ahí, ¿cómo socializan nuestros padres? Tus papás tienen amigos, disfrutan de la vida social. Tu mamá tiene amigas. De niño, tus papás recibían gente en tu casa. Claro. Compartían con otras personas. Bueno, mi papá. Disfrutaban de la vida social. Perdóname, ¿cómo soy yo? O sea, yo saludo hasta de beso a todo el mundo. Sí. Mi papá hasta se tomaba jaibolitos con... No está la doña Adela, el de Electrolux. Sí. Lo metía a la casa y le ofrecía un ron, hombre. Es que ese es el primer permiso a socializar. Pero hay familias muy muégano que dicen, a ver, aquí nosotros somos los únicos íntimos y nada de que aquí vaya a entrar un amiguito y nada de que aquí hay que hablarle a los demás, hay que desconfiar de las personas, nadie es confiable en este mundo. Entonces, vamos a establecer un sistema cerrado, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es ahí donde se puede fracturar justamente el área de lo social. Y eso es trabajable. Y eso es bastante trabajable. Porque lo importante no es que tú vayas a ser, si eres una persona introvertida y que no te gusta lo social y que padeces las reuniones y que te choca porque no tienes que decir. O sea, no se trata de que entonces ahora te vas a hacer el súper extrovertido y el alma de la fiesta. No. Se trata de que establezcas los vínculos que te son necesarios. Sí, claro. Porque aparte no van a poder. O sea, actuarlo, fingirlo, no se puede. No, y además es muy cansado. Estar en una reunión intentando ser el payasito para caer bien es bastante cansado e injusto. Pertenecer es bastante desgastante, ¿no? Entonces, bueno, quinta área de autoestima, el trabajo. ¿Cómo te sientes en tu trabajo? ¿Te gusta tu trabajo? Tu trabajo es, cuando tú tienes una buena autoestima en lo laboral, tu trabajo es el gran pretexto para hacer lo que amas, en lo que crees en la vida. O sea, se combina mucho con tu misión de vida. Y yo creo que particularmente para los hombres, gran parte de su autoestima, señores que escuchan este programa, está basada en su éxito profesional. Sí, sí, en los hombres es un pilar de valía muy fuerte. Hoy para las mujeres también. Pero yo creo que sí, el área de trabajo, cuando es fuerte, te sientes una persona creativa, eres una persona generadora. O sea, tienes los recursos, tu trabajo te da los recursos para estar bien. Porque tampoco puede ser que tú estés muy feliz en tu trabajo y no tengas dinero para vivir. O sea, definitivamente tu trabajo te hace creativo, te encanta, pero también te da los recursos para tener una vida bien, la vida que te gusta tener. Te sientes confiado en tus capacidades, te gusta expresar tu creatividad. Todo el tiempo estás poniéndote a prueba. O sea, cuando tienes una buena autoestima laboral, no estás cómodo en tu trabajo. Claro. O sea, siempre hay como ese reto que te pone a prueba, que te rompe, que te estira. Y entonces es un área muy interesante porque te pone a prueba. No es cómoda, no es así de, ay, pues ya lo tengo todo controlado, ya me sé cómo es todo el asunto, y entonces ya simplemente camino. Porque eso corre peligro de llevarte a una inercia, de llevarte a una posición de aburrimiento, de muerte. El trabajo, cuando tenemos una buena autoestima laboral, todo el tiempo estamos buscando áreas donde nos podemos sentir, donde tenemos iniciativa, donde nos sentimos retados, donde nos sentimos inspirados, donde ponemos en juego nuestra creatividad. Pero sobre todo lo que dijiste al principio, te sientes confiado de tu capacidad. Así es. Te sientes confiado de tus habilidades. De que eres capaz. De que eres capaz de hacerlo bien. Y además que eso se combina muy bien con lo que crees de la vida. Por ejemplo, yo una de las escenas que más recuerdo es un, ir a una librería y un librero, un señor con una enorme actitud de servicio, que le preguntabas dónde estaba tal libro, tal editorial, te iba, te lo enseñaba, este, con una gran capacidad de servicio, con toda una actitud. Y yo pensaba, qué rico este señor que genera tanta belleza y tanta armonía con su trabajo. Porque en realidad no era una persona simplemente que estaba ahí dando informes, ¿no? No. Te hacía tu vida más fácil, con una actitud sonriente, con una posición abierta. Y de verdad era un impacto porque se veía que disfrutaba lo que hacía. Así es nuestro trabajo. O sea, se ve que disfrutamos, pone en juego todas nuestras capacidades. Y bueno, es un área súper importante. Como decíamos, también para los hombres es un área muy, muy importante. ¿Por qué se fractura la autoestima en esta área? Uno. Porque te corrieron de chiquita. ¿También? Yo no doy crédito que no se me arruinó mi autoestima. ¿Por qué? Porque yo empecé a hacer radio a los 19 y yo les conté esta historia, cuentavientes. Me corrieron en mi primer trabajo de locución. Que te dijeron, dedícate a otra cosa. Dedícate a otra cosa. Exacto. No puedo creer que no me dedique a otra cosa. Sí, bueno, es que has de ser muy necia, Marta. Pero qué importante ser necia. Qué importante ser necia en ciertas áreas. Para unas cosas, claro. Ahí vas, ahí vas de grosera. Para unas cosas. Para unas cosas. A ver, algo muy importante. ¿Saben por qué no tenemos buena autoestima laboral? Porque no estamos trabajando en lo que nos gusta. Ándale, exacto. Te iba yo a decir eso. Porque hay mucha gente que está descontenta con lo que hace, Marta. Porque realmente... Te sientes... Nunca elegiste si eso es lo que te apasiona. Nunca fue algo que de verdad eligieras desde tu conciencia, desde tu pasión. Lo elegiste porque tu papá era ingeniero y tú tendrías que hacerlo. Lo elegiste porque era lo que esperaban tus papás, la cuestión de moda, porque había que elegir algo. Porque eso es lo que da más lana. Porque es lo que da más lana. Hay muchos amigos que están forrados de lana diciendo, güey, no sabes la flojera que me da hacerlo, pero vivo también. Sí, no sabes lo vacío que es pararse los lunes y sentir que el lunes se te viene encima, porque el trabajo que desarrollas no te hace ningún sentido. Porque te pesa, te cansa. Entonces, realmente, ese es un factor por el cual el área laboral se fractura. Porque no estás haciendo lo que te gusta. O porque sabes lo que te gusta, por ejemplo, ¿no? Yo he tenido muchos pacientes que quieren hacer otra cosa, pero qué miedo soltarlo seguro. O sea, qué miedo soltar esa chamba que ya te da dinero para ir y hacer lo que verdaderamente quieres. Entonces, ¿cuántos de ustedes que nos están escuchando hoy tienen muy claro que les gustaría hacer otra cosa, pero que tienen años que no pueden soltar eso? Y eso, claro, va bajando la autoestima porque nos hace sentir que no podemos confiar en que vamos a hacer lo que necesitamos, vamos a hacer lo que nos apasiona. Por exceso de exigencia también, por trabajar en sistemas enfermos. Un sistema enfermo es un sistema donde nunca puedes salir a tu hora, donde nunca eres reconocido, donde siempre eres demandado, donde eres descalificado, donde te ponen a competir, donde, bueno. Los sistemas enfermos también bajan la autoestima. ¿Cuántos de ustedes, cuentavientes, han llegado en trabajos con buena autoestima, pero entraron en un sistema con un jefe del demonio? Claro. Que les bajó toda la autoestima. Que les destruyó. Y que, la verdad que sí, o sea, que saliste del trabajo y que terminaste con una autoestima bajísima, yo recuerdo una… Claro, miles. ¡Miles! Yo recuerdo una paciente que decía, bueno, el día que yo vi a una empleada llegar al trabajo y ponerle un límite al jefe, que toda la vida me gritoneaba, que toda la vida me descalificaba, y ponerle un límite, y salirse de ese día de trabajo, supe que yo tenía una pésima autoestima. Porque yo ya llevaba años aguantando a este jefe, y esta nueva empleada, cuando hizo su primer berrinche al jefe, le puso un límite y renunció. Y dijo, wow, ¿qué es esto? Esto existe, ¿no? Entonces, muchas veces nos pasa que no sabemos poner límites y que aguantamos, pues, trabajos que nos bajan la autoestima, ¿no? Claro, claro. Sexta área de autoestima, lo familiar. Sexta y última. A ver, sexta y última. ¿Lo familiar? Lo familiar. Vives independiente. O sea, si vives tú con tus papás después de los veintitrés. Ay, no. Aguas. No, veintitrés es muy chiquito. Estás muy chiquito. Ay, sí, 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 ¿cómo no? Por ahí de los treinta, hija, de verdad. No, no, no. Sí, treinta, veintiocho. No, no, no. Veintiocho, veintinueve, treinta. Es más, después de los veinticinco años, si todavía vives con tus papás, tienes un problema de la independencia. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Claro. Esa hora no sabe ni dónde ni qué es qué cosa. No, hija. Ya terminó la universidad, parece, entonces, y ya llevan dos años trabajando. A ver, si yo me casé a los veinticinco. Ay, bueno, pero eso qué. O sea, ahorita ya. Y vivía con mis papás hasta los veintisiete. Sí, pero antes, antes te casabas y ya te ibas de tu casa. Hoy no. Sí. Hoy, primero, este, trabajas, vives independiente y después te casas. Treinta. No. Veinticinco. Ya, treinta y dos. Yo ahí soy muy conservadora. Yo también creo que treinta, treinta. No, sí, qué delicioso. Yo creo que está perfecto salir de la universidad, trabajar cuatro años y empezar a vivir solos. No, pero te digo una cosa. Las mujeres sí por ahí a los treinta y dos. Tiene un punto no más. Sí, la verdad. De independencia está muy cañona. Y de valerte por ti mismo. Y tener seguridad y darte topes. No, que nos estén dando tu mesada cada domingo. Cállate. De veras se los digo. No es lo mismo, Rebeca. Tu época, claro, tienes razón. O sea, nuestra época que la de ahorita. Claro, estoy de acuerdo. Totalmente. O sea, yo sí estaría preocupada. A los veinticuatro ya corran, corran. Si mis hijas a los veintiocho siguen viviendo conmigo, estaría preocupadísima. Tienes razón, eran otras épocas. Sí, sí, sí. Si eran otras épocas. Sí. De verdad, o sea, terminas la universidad, ponte a trabajar y sal. corriendo. Establece tu propia identidad. Sabes poner límites, sientes una sana lealtad con tus papás. No, ¿sabes qué? Espérate, tengo que hacer un corte. No, 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 no. Esto no se puede tocar así a la ligera. Va. A ver, espérense. Hacemos una pausa rapidísimo. Ahorita seguimos hablando de la familia y el autoestima frágil. Volviendo en W Radio con Anamara Urihuela. En W. Nosotros nos vamos a corte. Barca de baile. En W. Estamos donde estés. Estamos en W Radio y estamos en una discusión intensa con Anamara Urihuela sobre cómo saber en qué áreas de tu vida tu amor propio anda muy frágil. Ya hablamos, ya estamos en la parte final. Si se lo perdieron, bájenle el podcast en martadebaile.com, pero ya hablamos de el físico, ya hablamos de tu amor propio frágil en la pareja, en lo sexual. En lo social, en el trabajo. Y estamos hablando de lo familiar. Estamos hablando de lo familiar. Están discutiendo que ya esta generación es diferente a la nuestra. Así es. Y ya yo sí estaría preocupada si una de mis hijas a los 28 años siguiera viviendo conmigo. Claro. Qué padre que tu hijo termine en la universidad, se ponga a trabajar, ahorre su lanita y diga, me quiero ir a vivir sola. Bueno, ese día, cuando mi hijo haga eso, yo voy a decir, hice un buen trabajo. Exacto. Hasta ese momento. Estoy de acuerdo. Porque, en realidad, ellos necesitan trabajar su identidad. Sí. Ahora... Pero, a ver, la autoestima fuerte en la familia. La autoestima fuerte en la familia, sabes poner límites y diferenciar lo que tú eres, lo que tú piensas y lo que tú haces en relación al sistema. O sea, sabes defenderlo y que lo que tú piensas y eliges es tu responsabilidad y que no necesitas la aprobación completa. No digo que no te importe, sí te importa, pero tampoco estarías dispuesto a dejar ese viaje, a estudiar en Canadá, porque tu mamá no está de acuerdo. O sea, sí sabrías elegir eso y podrías respetar y defender ese límite. Tienes, les decía, tienes una sana lealtad con tus papás. Es bien importante tener una sana lealtad con los padres. ¿Qué es esto? Es una capacidad de... Es una capacidad de reconocer lo que los papás te dieron bien, lo que eres bueno en base a ellos, lo que... Que tu identidad está con tu papá, con tu mamá. No importa que haya... Que no haya estado tu padre, tu madre. Entiendo, cuentavientes, que esto suena complejo. Pero cuando nosotros trabajamos interiormente estos vínculos, te das cuenta que puedes restituir también los lazos del papá ausente y que esa parte de tu autoestima puede mejorar. porque los lazos rotos con el sistema van chupando y generando un bajoneo en tu seguridad, un sentimiento de vergüenza, de inadecuación, porque los lazos más primordiales, más nucleares están rotos. Entonces, es bien importante tener una buena autoestima en lo familiar con sanos límites, con un trabajo bien profundo con los papás, donde puedas establecer y que hoy puedas decir con toda claridad, a ver, tengo súper claro lo bueno que soy a través de mi mamá, a través de mi papá, lo bueno que me enseñaron, hasta lo bueno que heredé, porque a veces, vamos a decir que a lo mejor tu papá no estuvo contigo, pero tú heredaste ciertas habilidades que hoy eres gracias a él y hasta eso puedes tener la capacidad de agradecer. Cuando te pones en paz con esa parte, entonces logras sopesar y entonces tener muy claro lo que te dieron positivo, lo que te dieron negativo y caminar y establecer una sana autoestima en lo familiar. Disfrutas de la presencia, haces bromas, platican con profundidad, esto es una buena autoestima en la familia, hay apoyo, pero también hay una sana distancia, o sea, sí hay apoyo, sí hay presencia, sí puedes sentir su apoyo, su cercanía, pero también su distancia, su respeto, esa es una señal de la buena autoestima familiar, o sea, es un vínculo permeable, respetan tus elecciones, te sientes orgullosa también de tu familia, ¿cuántos de ustedes cuentavientes se sienten orgullosos de sus padres, orgullosos de sus hermanos, de lo que hacen, de lo que son, yo creo que de lo más sanador en esta vida es sentir orgullo por tu gente, totalmente, por tus hermanos, por sus esfuerzos, hay que tener esa autoestima en la familia. Y va a ser como súper fuerte lo que voy a decir porque es un término muy fuerte y es una analogía muy fuerte, pero normalmente cuando uno se siente secuestrado por tu sistema familiar, secuestrado por la dinámica, por tu mamá controladora, por tu mamá controladora, por tu papá chantajista, por tus hermanos, conchudos, cuando uno se siente secuestrado, es muy probable que tengas una autoestima muy frágil y que te sientas incapaz de liberarte de esas cadenas. Completamente, porque una persona con buena autoestima en lo familiar ya estableció un sistema individual, o sea, ya se hizo un individuo con sus propias creencias, con lo que ha elegido lo que va a tomar del sistema y lo que no, ha elegido también lo que agradece del sistema y lo que no le gusta, no piensa repetir del sistema y entonces ha elegido, ha establecido individuo. Entonces, los que todavía están muy en sistemas enredados, amoganados, sin límites, siendo papás de los papás, cargando al papá tóxico, a la mamá tóxica, entonces no puede haber, no hay manera de establecer una buena autoestima en lo familiar. Ahora, por cultura, cuentavientes, lo familiar nos chupa un chorro de energía, porque somos una cultura donde la familia, donde estar los domingos con la familia, donde establecer vínculos familiares es como una carga, yo creo que a nivel creencia, a nivel hábito cultural muy fuerte y es por eso que hay que sanarla. Y bueno, cuando tienes una buena autoestima en lo familiar, eres hijo de tus padres y no eres el papá de tus papás. ¿Por qué se fractura la autoestima en lo familiar? Pues, obvio, por la falta de límites. O sea, la falta de límites donde aquí nadie piensa diferente, donde aquí todos somos iguales, donde aquí Si quieres pertenecer. Si quieres pertenecer, tienes, no me puedes llevar la contraria, tienes que hacer lo que yo espero de ti, ¿no? Todas estas heridas también emocionales no resueltas, pues, ¿cómo vamos a tener un sistema que nos dé una buena autoestima, un sistema familiar que nos dé buena autoestima? Si tenemos heridas que no hemos sanado, que todavía nos están sangrando en relación a nuestro papá, nuestro mamá, nuestros hermanos, nuestro sistema, o sea, hay que destaparlo, hay que abrirlo, hay que renovarlo, hay que cambiarlo, y eso te va a ayudar a establecer una paz frente a eso, por alcoholismo, por adicciones, por familias tóxicas, ¿no? Claro, y les digo una cosa, siento que ahorita que estás hablando de la hermandad y de la familiaridad, sí, faltó una división en la amistad, porque ahorita estaba pensando que la persona que tiene buena autoestima, como lo dijiste ahora, sí es una persona que sabe poner límites, y les digo una cosa, cuentavientes, a veces uno no sabe poner límites ni a las amistades, sí, ¿no? Que de repente acabas siguiendo cenar a casa de una amiga aunque no querías, que de repente acabas cargando con amistades que ya ni quieres cargar, y que no, hay amigas que te dicen cosas supervivientes, o gente en tu vida que no te hace bien y que no tienes la capacidad de poner límites, y creo que eso tiene que ver con la poca autoestima. Sí, la típica amiga que quiere controlar tu vida y que ya te tiene harta porque todo el tiempo te está diciendo lo que tienes que hacer y nunca le dices bye, o la típica amiga que todo el tiempo está descalificando lo que eres, lo que haces, y todo el tiempo te está persiguiendo como un gran crítico en tu vida, o el típico amigo que todo el tiempo está queriéndote rescatar y que no te permite ser independiente y autosuficiente, y claro, hay que establecer límites en todo, los límites son fundamentales porque son protección, identidad, los límites nos dan, es la vida, o sea, imagínense usted la vida caótica, pues es sin límites, la vida ordenada y con disciplina se llama límites, entonces hay que establecer justamente un sistema de límites y poder, porque al final eso está en todos, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? como decíamos, hay áreas fuertes, hay áreas débiles, ¿qué hacer? hay que cambiar la mirada de las áreas frágiles en tu vida, de esas áreas rotas, a lo mejor la familia, la pareja, no hay que permitir que te chupe toda tu energía, hay que establecer una confianza, una identidad en tus áreas fuertes, yo estoy segura que muchos de ustedes tienen áreas fuertes, áreas que los hacen sentir capaces, poderosos, a lo mejor el trabajo es un área fuerte, lo social, y a lo mejor tu área pareja y familiar es frágil, pero que tu área frágil no consuma toda tu autoestima, pensarnos como personas con buena o mala autoestima es erróneo, hay áreas en nuestra vida con una gran seguridad, con una gran calidad, hay otras áreas en nuestra vida donde no tenemos esa claridad, donde nos sentimos incapaces, no merecedores, y bueno, hay que aprender a abrazar las áreas frágiles, a trabajar esto que estábamos hablando de por qué se fractura el área, trabájalo, y cuando menos te des cuenta esa área va a estar cooperando a tu favor, resolviendo también de fondo lo emocional, porque todas estas áreas que no fluyen en nuestra vida tienen una raíz emocional de creencias, de dolores, de heridas que hay que resolver y cuentavientes, de eso se trata la vida, o sea, yo pienso estas áreas como un juego, estamos en la vida como el juego de la vida, y estas son nuestras siete, nuestras seis, siete bases en las cuales tenemos que aprender y pasar ciertos exámenes y ciertas pruebas, date cuenta que estas áreas donde no fluyes, donde tienes fractura de la confianza, son tus áreas donde todavía no has pasado la materia, estás cursando la materia, hay muchas cosas que aprender, y no nada más hay que saber, ah, no, si yo tengo fracturada mi área familiar, no, ¿qué tengo que hacer para poder habilitar y pasar las pruebas y los exámenes y los extraordinarios que a lo mejor ya llevas varias encarnaciones cruzando en esa materia? Entonces, hay que poner manos en el asunto y decir qué es lo que tengo que aprender para poder cursar estas áreas que me jalan muchísima energía, hay que ser paciente y constante, te caes muchísimas veces, las áreas que nos cuestan nos tiran y nos caemos y a veces nos quedamos revolcados en el lodo y nos sentimos víctimas, enojados porque sentimos que la vida todo debe de fluirnos como en el trabajo, como en todas esas áreas fuertes que nos hacen sentir capaces y poderosos, o sea, hay áreas que no y no hay que quedarnos revolcados en el lodo, hay que aprender a frustrarnos, a frustrarnos, a confiar y volver a pararnos, ni modo, esas áreas siempre nos van a tirar. Y lo más importante de todo es que es trabajable, ¿hay cursos con Anamar? Ah, claro que sí, tenemos, los quiero invitar cuentavientes al curso de hambre de hombre, este es un curso súper interesante para mujeres, es un curso de autoestima, justamente lo vamos a impartir ahora el 20, cuentavientes, los quiero invitar para este 29 de octubre, vamos a tener el taller de hambre de hombre, un taller de autoestima para mujeres, muy divertido, muy vivencial, las mujeres tenemos que trabajar muchísimo con nuestra crítica interna, con nuestro amor propio y con este saber que todo lo que establecemos desde el hambre lo destruimos, llámese relaciones de pareja, llámese amistad, llámese trabajo, así que vamos a trabajar como establecer un sistema de amor y de alimento por ti, este 29 de octubre, cuentavientes, y les voy a dejar el teléfono para quien quiera participar, 24 55 41 46 y 24 55 41 47 y bueno pues mis redes sociales arroba Anamar Orihuela en Twitter, Anamar Orihuela Rico en Facebook y los invito a ver mi canal de YouTube con video vitaminas de Anamar para Amar que se llama Anamar Orihuela para que vean algunas video vitaminas de autoestima, de cómo superar tu ex, de autosabotaje, de cómo salir del control y bueno, muchas gracias Marta por la invitación, los amo, Cuentavientes. Anamar, antes de irnos Cuentavientes, el viaje de tus sueños está a punto de hacerse realidad. Paso 1, métete a wradio.com.mx o revistamoa.com checa las bases y registra tus datos. Paso 2, si ya tienes la tarjeta Clus Premier, pon tu número de socio y elige el destino al que te gustaría viajar. Si aún no la tienes, podrás encontrarla en la revista MOA del mes de agosto para poder activarla y obtener tu número de socio. Paso 3, contesta rápido y correctamente las 6 preguntas del cuestionario que te aparecerá. Paso 4, prepárate porque tú puedes ser uno de los 5 finalistas en cabina concursando por tu viaje con Marta de Baile. Elige tu destino con Clus Premier y haz realidad. El viaje de tus sueños. Marta de Baile y W Radio te invitan. Bueno, van a poder participar con Clus Premier para ganar el viaje de sus sueños. Ya saben que somos fans de Clus Premier y estamos muy ardidos con todas esas cositas de la vida que otras gentes saben aprovechar muy bien y nosotros andamos en la luna. Ejemplo, Clus Premier, que la mayoría trae su Clus Premier en el pasaporte no sabiendo que si traes tu tarjeta Clus Premier en la cartera cada vez que echas gasolina, cada vez que vas al súper, cada vez que haces muchas cosas en miles de establecimientos que están en la página de Clus Premier .com.mx ustedes pueden acumular puntos que pueden cambiar por lo que se les ronca la gana desde un iPhone hasta un iPod hasta una cafetera hasta un viaje. Wow. Hemos hablado mucho de eso porque aparte la membresía Clus Premier es gratis ustedes se registran en línea y les mandan su tarjeta no les va a costar un peso el registro es rapidísimo y ustedes con todo lo que gastan y todo lo que hacen todos los días todas las semanas van a acumular puntos que después pueden usar en lo que ustedes más quieran. Entonces con Clus Premier diseñamos esta alegría que trata de lo siguiente pongan mucha atención porque está muy picudo ustedes van a escoger su viaje al destino que ustedes quieran vamos nosotros a regalarles el hospedaje por ocho días y siete noches en ese lugar vamos a pagar el vuelo viaje redondo los traslados del aeropuerto al hotel y del hotel aeropuerto y aparte les vamos a regalar cincuenta mil pesos en efectivo para sus gastos así las cosas con Clus Premier entonces fíjense bien como le van a hacer no les puedo decir a donde porque ustedes van a escoger a donde quieren ir ok entonces tienen que entrar a revistamoa.com o a wradio.com.mx tienen que ser socios Clus Premier ok como se van a ser socios de Clus Premier en revistamoa del mes de agosto viene una tarjeta Clus Premier regístrenla en revistamoa.com y ahí mismo les van a dar su número de socio Clus Premier una vez que tengan el número de socio Clus Premier tienen que registrarse en revistamoa.com diagonal Clus Premier o en wradio.com.mx van a elegir su destino Clus Premier por ejemplo tenemos los siguientes destinos nada más para que vayan viendo de qué tamaño es esta alegría que operamos Francia España Estados Unidos Canadá Inglaterra Holanda Brasil Argentina o Chile ustedes van a escoger en ese momento a cuál de estos nueve países dos cuatro seis siete ocho nueve a cuál de estos nueve países ustedes quisieran viajar ocho días todo pagado con cincuenta mil pesos cash para sus gastos al finalizar su registro tendrán que contestar un cuestionario con seis preguntas relacionadas con Clus Premier con revista MOA y conmigo los primeros cinco que contesten correctamente y en el menor tiempo posible van a ser los cinco finalistas ahora el cuatro de octubre vamos a dar a conocer el nombre de los cinco finalistas el cinco de octubre los cinco finalistas van a venir a radio y van a concursar por el viaje de sus sueños el que escogieron entonces vamos a tener aquí una dinámica divertidísima vamos a hacerles una trivia de diez preguntas de opción múltiple por cada pregunta correcta van a obtener diez mil puntos y el participante que sume el mayor puntaje va a ser el ganador del viaje de sus sueños si hay un empate se va a realizar una muerte súbita entre los dos cuentavientes que empataron esta es una oportunidad espectacular todo pagado ocho días siete noches los aviones el hotel y cincuenta mil pesos cash cortesía de club premier para que ustedes escojan si se quieren ir a francia a españa a estados unidos a canadá a inglaterra a holanda a brasil a argentina y a chile paso número uno tienen que ser socios de club premier opción a les regalamos una tarjeta club premier en revista mua tienen que tomarla y registrarla en la página club premier punto com o pueden registrarse directamente en club premier punto com es totalmente gratis y les van a dar su número de socio en ese momento con ese número de socios se registran en revista mua punto com diagonal club premier o en wradio punto com punto mx y en una de esas este año se están yendo un viaje espectacular con cincuenta mil pesos en efectivo oigan nos vamos estamos de regreso mañana en punto de las diez de la mañana pero ustedes no se vayan ahí viene fer tapia con todo el equipo W tenemos deportes a las tres de la tarde a las cuatro llega la güera greenham y a las seis el hueso en W radio para cerrar a las ocho con alejandro flanco en WFM adiós este mes en revista en portada gael garcía como ser un mexicano chico ciento cincuenta y seis razones para sentirnos orgullosos como mexicanos descubrimientos naturaleza gastronomía y ser uno de los países más felices del mundo te achicas ante los retos deja de rajarte y sé tu propio héroe MOA septiembre doscientas páginas llenas de verdades y razones para sentir orgullo mexicano MOA una revista de Marta de Baile